Oh, Demir, tu hija. Oye, deja eso un minuto. Tengo algo que decirte. Tenemos un nuevo trabajo. ¿Ah, sí? Así es. ¿Te atreves a hablarme de un trabajo después de lo que pasó ayer? ¿Aún no lo superas? Oh, por Dios. Este trabajo es enorme. Me enteré de él ayer por la noche. ¿En qué momento te enteraste de ese trabajo? ¿En qué momento? Me ofendes, hermano. ¿No conoces mi legendaria red de contactos? ¿Eh? Tu amigo Ugur está siempre al tanto de todo. Bueno, ahora desconfío un poco. ¿Ah, sí? Este va a ser nuestro trabajo más grande, Demir. Si lo logramos, no tendremos que hacer nada más. Será nuestro retiro. Podremos vivir como reyes por el resto de nuestras vidas. Dios te oiga. Dios te oiga. ¿Vejo en estos 15 años alguna vez te he mentido? Siempre. Demir, este trabajo será diferente. Muy fácil. Listo en un abrir y cerrar de ojos. Confía en mí. Escúchame, piénsalo y luego toma una decisión, ¿sí? Está bien, sé claro, sé claro. Habla. ¿Más claro? Sí, habla. Amigo, esta mujer se llama Kandan, ¿oíste? Kandan Osgur. Es veterinaria, vive sola. Su padre acaba de morir. Heredó una casa y tres obras de arte muy valiosas. No ha visto a su familia por años, así que esto fue una sorpresa para ella después de la muerte de su padre. ¿Y? Y cede muy buena fuente que estas obras de arte valen una fortuna. ¿Y qué? Sé claro, ella los va a vender. Dime. Exactamente. Exactamente. Los va a vender. Le dio las instrucciones a su abogado y la mejor parte es que nosotros se los vamos a comprar. ¿Qué quieres decir? Escucha con atención. La mujer piensa que un coleccionista está interesado en los cuadros, ¿entiendes? Y esta persona va a enviar un experto en arte a su casa para que vea la colección y le entregue un precio estimado. ¿Sí? Y, mi querido amigo, esos expertos en arte seremos nada más y nada menos que nosotros. ¿Así? Así es. Fingiremos que hacemos una tasación y le daremos un precio estimado. ¿Y entonces? Entonces viene la mejor parte. Escucha, le vamos a ofrecer tres veces menos del valor real. Después de que cerramos el trato, nos llevamos los cuadros y se los entregamos al intermediario. Y nosotros tomamos la parte que nos corresponde, así de fácil. Es todo. Excelente. Bien, entonces no hay tiempo que perder. Organizaré todo. No lo haré. Demir, parece que no me escuchaste. Ayer casi me encerraron en la cárcel, así que no lo haré. Será mejor que lo olvides. Demir, por favor. Aquí no está involucrada la mafia, no hay dinero falso, no hay armas, nada. Es el trabajo perfecto para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es pretender que somos expertos en obras de arte. Demir, esto no nos va a tomar más de una hora. Engañamos a la mujer, nos llevamos los cuadros y todo termina. Ustedes son ladrones. Son ladrones, ¿cierto? Te escuchó la niña. Son ladrones y le van a robar a alguien. Oí lo que hablaban. ¿Ladrones? ¿De qué estás hablando, Oiku? Esa es una palabra muy fea. No deberías decir palabras así. ¿Eh? No somos ladrones. ¿Y qué son entonces? Nosotros... Nosotros somos artistas. Eso somos. ¿Qué clase de artistas? ¿Tú sabes lo que es considerado arte? Bueno, los cuadros y cosas así. Sí, está bien, los cuadros son un tipo de arte, pero el arte es ver lo que existe y crear lo que podría existir. Y nosotros hacemos algo así. Somos un tipo de artista. Los ladrones no tienen aprecio por el arte. No tienen visión. En cambio nosotros, nosotros somos verdaderos profesionales. Ah. Sí. Entonces ustedes son estafadores, ¿no es así? Engañan a la gente y se llevan su dinero. Ahora mismo le diré a la policía. Tengo que deshacerle de esa mocosa lo antes posible. Hice algunos cálculos. Mil pesos diarios. Son 30 mil al mes. Tener un hijo es muy caro. Sí. Una vez que terminemos este trabajo, me desharé de ella de alguna manera. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. ¿Vas a aceptar el trabajo? ¿Acaso tengo otra opción? Tengo que pagar la renta. Lo único que tengo son gastos. ¡Ay, qué felicidad! Este será el golpe de nuestras vidas, créeme, Demir. Entonces ahora vamos donde el intermediario. Él nos va a decir todo lo que tenemos que saber sobre el trabajo. Cuando tengamos esas obras de arte, podremos tener una casa y dejar de pagar alquiler de una vez. ¡Qué maravilla! Ya no puedo esperar a decorar toda la casa de mi madre. ¿Cómo se llama? Mofide. No pregunto por tu madre, idiota. La dueña de los cuadros. ¿Cómo se llama? Candán. Candán. Sí, así se llama, Candán. Candán. Paciencia de mí. ¿Cómo les dije? Será un trabajo fácil. Fingirán que son expertos en arte. Le ofrecerán 130 millones por los tres cuadros. Los comprarán con el dinero que les daré. Luego me los traerán y les pagaré su parte. ¿Cuánto será nuestra parte? 130 millones. Yo les daré 260 millones. Ustedes se reparten la mitad y la otra mitad es para pagar los cuadros. Sí, sí. ¿Les queda claro? ¿Y esos cuadros? ¿Cuál es su valor real? No preguntes, solo encárgate de traerlos y confórmate con tu parte. Toma esto. Todo lo que deben saber sobre la mujer y los cuadros está ahí. Estudienlo bien. La mujer debe creerle si no debe sospechar absolutamente nada. Así lo haremos. Estudiaremos todo. ¿Estás bien, Demir? ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Ninguno. ¿Ya lo escuchó? No hay ningún problema. No hay ningún problema. No se preocupe. Señor Gillette, nosotros no seremos cargo de esto. No hay ningún problema. No hay ningún problema.